Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Quiero decirle que la conciencia es nuestro juez interno. Leo en el Salmo 51, versículo 10, palabras de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de que David pecó y cometió el terrible hecho de adulterar, él dijo en el Salmo 51, 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Puede imaginarse lo que sería si su pecado estuviera siempre delante de usted. El hecho estaría resonando en su conciencia por siempre. Verá, la conciencia es un juez interno que Dios ha puesto en usted que le acusa o excusa. No puede hacer que usted haga lo correcto, pero le muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando su conciencia está en paz, usted tiene una libertad tremenda. Una buena conciencia hará por usted lo que un sedante para dormir nunca podría hacer. Sin embargo, la conciencia cauterizada es mencionada en Primera de Timoteo 4.2, donde el apóstol Pablo habla acerca de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada o dejada insensible, en la misma forma que una piel de animal marcada con un hierro llega a ser insensible a más dolor. Para los seres humanos, tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continua e impenitentemente. Finalmente, el pecado enturbia el sentido moral del bien o del mal, y el pecador impenitente se hace insensible a las advertencias de la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nos guíe. ¿Qué es lo que su conciencia le está diciendo en este momento? ¿Está usted en paz con Dios o está en rebeldía? Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, en internet, nuevocontinente.org, o comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!